Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y a diario celebraba espléndidos banquetes. Mientras tanto, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, lamían sus llagas. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo... Padre Abraham... Padre Abraham... Ten misericordia de mí... Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. ¡Por favor! ¡Por favor! Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos... ...va hacia ellos... ...se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hagamos una pequeña reflexión para evitar la esclerosis del corazón. ¿Qué se nos pide en esta cuaresma? Podemos decir que se nos pide solamente una cosa, lo esencial. Que nuestro corazón sea misericordioso. Que nuestro corazón rebose de misericordia. Que prolonguemos y acerquemos la infinita misericordia de Dios, reflejada en Jesucristo. ¿Nos parece eso poca cosa? No, es una gran misión. Eso es lo más grande que podemos hacer. La cuaresma más hermosa que podemos practicar. La más hermosa y la más necesaria. Porque vivimos en un mundo carente de misericordia. Un mundo duro, frío, competitivo, indiferente. Un mundo que crea soledad, que divide y enfrenta a los hombres. Un mundo deshumanizado, sin entrañas, sin corazón. Tengamos cuidado que no padezcamos la enfermedad de esclerosis del corazón. Que nuestro corazón rebose de misericordia. Mis queridos hermanos, tenemos que decir que dichoso el hombre que confía en el Señor, decíamos en el Salmo responsorial. Y la pregunta sería, yo, Fabio, tú, ¿en quién confiamos? ¿Yo en quién confío? El termómetro de la confianza en el Señor será siempre el amor al hermano. El compartir con el hermano, sobre todo más necesitado, lo que Dios nos ha dado. Y lo compartimos porque nuestra confianza está en el Señor y así somos dichosos. Pero por otro lado, el termómetro de la confianza en el hombre es el egoísmo. El acumular y el derrochar como si fuésemos los dueños de la vida y del mundo. El Señor, mis queridos hermanos, nos invita a despertar al amor. Nos invita a compartir, a abrir los ojos, el corazón y los brazos a los Lázaros que tocan a la puerta de nuestra vida. Porque hay que aprovechar el momento presente. Ya después no podemos ir ni para allá ni para acá. Así que aprovechemos este tiempo de gracia mientras estamos aquí peregrinos y no cerremos ni los ojos, ni el corazón, ni las manos a los Lázaros que tocan a nuestra puerta. Mis queridos hermanos, no olvidemos que los pobres, los muchos Lázaros, son mensajeros y regalos de Dios para que nosotros crezcamos en el amor y así caminemos en nuestra salvación. No, que no esperemos que resucite un muerto, contemplemos a Jesús que nos invita a aparecernos a él, a ser misericordiosos como él. Y redescubramos en cada hermano que sufre un Lázaro, que es un regalo de Dios, un mensajero de Dios para nosotros. Que nuestra alegría como discípulos del Señor, como cristianos, sea el compartir y nunca la acumular. Sea también, por decirlo así, el sentar a la mesa y el caminar con los Lázaros de este mundo. Que sentemos en la mesa, en la mesa de nuestro corazón, a los Lázaros. Un abrazo, que Dios les bendiga.